Nos vamos para el barrio Galán, esto es en el sur de Bogotá, localidad de Puente Aranda, porque tres delincuentes se bajaron de un vehículo, allí estaba una mujer dentro de un establecimiento de comida, de repente llegan con armas de fuego, le piden las llaves y se le roban el vehículo, además se llevaron el producido del establecimiento. De este vehículo se bajaron tres hombres armados y llegaron hasta el local donde se encontraba una mujer cenando luego de salir de su trabajo. La víctima relata los momentos de angustia que vivió junto con la dueña del lugar y un menor de edad. Salí a las 7 y 50, entré a un restaurante, a comer en un restaurante, estaba esperando que me atendieran, estaba solamente la dueña del restaurante con el hermano y con el hijo, con un restaurante pequeñito, y entré al restaurante y no pasaron cinco minutos desde que yo dejé el carro, no pasaron cinco minutos, entraron tres señores, tres tipos armados, jóvenes, no pasan de 25 años, tres tipos armados, uno de ellos me encañonó con un arma, me dijo que le entregara las llaves del carro. Luego de cometer el delito, los bandidos salieron tranquilamente del lugar, mientras uno de los cómplices lo esperaba en otro carro, que estaba parqueado en la otra esquina. En la esquina lo estaba esperando otro carro, era un SPAR negro, lo estaba esperando, y los dos arrancaron, en los videos que hay se ve que uno arranca y arranca por la carrera 56, y coge uno por una calle y otro por otra calle, y hasta ahí fue que llegó. Narra la víctima que además del vehículo, los delincuentes se robaron celulares y objetos de valor, además el dinero del producido del día del establecimiento de comida. Salimos de acto seguido, pues entonces el susto, también robaron a la señora del restaurante, le quitaron la caja registradora, afortunadamente pues ella no tenía mucho dinero en la caja registradora, también le robaron el celular, y pues el susto, el niño lloró, el miedo de que nos dispararan, porque los señores todo el tiempo, los tipos estuvieron todo el tiempo con las armas, el susto que hubo, pues tocó entregarle las cosas porque uno no se va a enfrentar, pero no respetaron, no respetaron que hubiera un niño. Esta mujer cuenta que llamó a la policía, sin embargo no obtuvo una respuesta rápida, la ayuda llegó por parte de otras personas que estaban en el sector. Yo quedé en shock, me ayudaron realmente los vecinos, la señora del restaurante con el hermano, el hermano salió a perseguir a los ladrones, pues obviamente no pudo en la moto porque no le servía, pero salió a perseguir y los vecinos que estaban al frente, en las tiendas que estaban al frente, fueron los que llegaron a auxiliar porque a mí me robaron el celular, no tenía forma de comunicarme. Ella pide a la policía que su caso no sea uno más y que le ayuden a recuperar su vehículo que compró con tanto esfuerzo en el año 2020.